Evangelio de hoy, miércoles 24 de abril de 2019, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo, Míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo, pero Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante, se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Que se alegren los que buscan al Señor Dad gracias al Señor Invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas todos los pueblos Cantadle al son de instrumentos Hablad de sus maravillas Que se alegren los que buscan al Señor Gloriaos de su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor Recurrid al Señor y a su poder Buscad continuamente su rostro Que se alegren los que buscan al Señor Estirpe de Abraham Estirpe de Abraham Su siervo Hijos de Jacob Su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobernará toda la tierra Que se alegren los que buscan al Señor Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac Que se alegren los que buscan al Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel mismo día El primero de la semana Dos de los discípulos de Jesús Iban caminando a una aldea Llamada Emaús Distante de Jerusalén Unos setenta estadios Iban conversando entre ellos De todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús en persona Se acercó y se puso a caminar con ellos Pero sus ojos No eran capaces de reconocerlo Él les dijo ¿Qué conversación es esa que traes Mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido Y uno de ellos Que se llamaba Cleofaz Le respondió ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén Que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo ¿Qué? Ellos le contestaron Lo de Jesús el Nazareno Que fue un profeta poderoso En obras y palabras Ante Dios Y ante todo el pueblo ¿Cómo lo entregaron Los sumos sacerdotes Y nuestros jefes Para que lo condenaran a muerte Y lo crucificaran? Nosotros esperábamos Que él iba a liberar Israel Pero con todo esto Ya estamos en el tercer día Desde que esto sucedió Es verdad que algunas mujeres De nuestro grupo Nos han sobresaltado Pues habiendo ido muy de mañana Al sepulcro Y no habiendo encontrado su cuerpo Vinieron diciendo Que incluso habían visto Una aparición de ángeles Que dicen que está vivo Algunos de los nuestros Fueron también al sepulcro Y lo encontraron Como habían dicho las mujeres Pero a él no lo vieron Entonces les dijo Que necios y torpes sois Para creer lo que dijeron los profetas ¿No era necesario Que el Mesías padeciera esto Y entrar así en su gloria? Y comenzando por Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les explicó lo que se refería a él En todas las escrituras Llegaron cerca de la aldea A donde iban Y él simuló Que iba a seguir caminando Pero ellos lo apremiaron Diciendo Quédate con nosotros Porque atardece Y el día va de caída Y entró para quedarse con ellos Sentado a la mesa con ellos Tomó el pan Pronunció la bendición Lo partió Y se lo iba dando A ellos se les abrieron los ojos Y lo reconocieron Pero él desapareció de su vista Y se dijeron el uno al otro ¿No ardía nuestro corazón Mientras nos hablaba por el camino Y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento Se volvieron a Jerusalén Donde encontraron reunidos a los once Con sus compañeros Que estaban diciendo Era verdad Ha resucitado el Señor Y se ha aparecido a Simón Y ellos contaron Lo que les había pasado por el camino Y cómo lo habían reconocido Al partir el pan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias amado Señor Por buscarnos Por no dejarnos solos en el camino Nos conoces Y sabes que somos presa fácil Del desánimo Y del abatimiento Y que nos cuesta mucho Reconocerte en nuestra oración Te pedimos que ilumines Nuestra mente Y nuestro corazón Para que sepamos descubrirte Y experimentar Esa cercanía Que nos llena de paz Y de amor Amado Cristo resucitado Enciende el calor De nuestra fe Y la esperanza De tal manera Que en esta Pascua De resurrección La vivencia De la caridad Sea un distintivo De nuestra vida Querida y amada Comunidad De este tu espacio Oraciones en video En el evangelio de ayer María Magdalena Va a buscar al Señor Y Cristo le sale al encuentro En cambio En el evangelio de hoy Nos encontramos Con los típicos seguidores De los días de gloria Que huyen Del día del castigo Cierto que los discípulos De Maús Tienen el mérito De no haber traicionado A Jesús Habían esperado Que Él sería el Salvador Lo que no habían tenido en cuenta Es que Cristo Perseverá hasta el final Es capaz de esperar Hasta el último momento Y salir al encuentro Como a un buen amigo Que nos tiende la mano Sin embargo Jesús no quiere imitar Nuestra libertad Y nos deja libres De aceptar la mano Que nos ofrece Él nos acompaña Durante todo el camino Le demos nuestra mano O no Pero si no le pedimos Que se quede con nosotros No sabremos reconocerlo Cuando Él parte el pan La pregunta para nosotros hoy es Si podemos sentir La cercanía del Señor Si podemos sentir Dentro de nosotros Su palabra Su presencia personal Y también en nuestra propia conciencia Amado Señor Danos un ojo que vea Un oído que oiga Un corazón que entienda De modo que hoy No podamos pasar frente Tuyo Y no sepamos reconocerte Concédenos amado Señor Que nuestro corazón Arda y esté entendido Como lo estaba el de los discípulos De Maús Tras encontrarse contigo No permitas que nada Ni nadie Nos robe la gracia De Tu presencia Que es el gran tesoro De nuestras vidas Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia Ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que Su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte a Ti Audio y Video de calidad Pues la Palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la Palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Música 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 Gracias por ver el video